Ahí, esto está lleno de sardinita aquí en la playa. Échalo en una jabita, no eches suelto. Papi, ¿dónde tú vas? Sí, te vas a tomar. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Mira cómo viene hierro ese. La mujer sola manejando, ¿eh? Viste, la mujer sola en el yate, ¿eh? Por ahí va, ¿eh? Araña, ¿qué tal? Trae un otro espejo. El tema de la playa, creo que en la playa. De helado. De helado. De helado. Pero trajelo. Este es un legendario, ¿verdad? Sí, es... Es blanco. Bueno. Bueno. Ya, bro. Ahora sí. ¿Dónde están las paterranas? Vamos allá. A ver, búscala ahí entre las cosas que todo está ahí. ¿Dónde? O sea, acá. Mira, esta bolsa es una bolsa blanca que está dado adelante, que está aquí. Ahí están las paterranas. Ahí están las paterranas. Y ahora...